Porque no tiene nada. Hay gran diferencia. Es que aparte... Hay gran huevi. Pero la parte de Zucar, ¿quién está? P. Gonzalo. A menos ya. Está Valera, atrás viene Zucar. ¿Y cuándo fue Zucar? ¿Cuándo fue Zucar? ¿Cuándo fue Zucar? Se lesiona a Valera. Se va a Valera. Juega Zucar. Se lesiona a Zucar. Le expulsan a Zucar. ¿Y con qué se queda la U? ¿Con qué se queda la U? ¿Con qué se queda la U? A ver, acabando el partido hago mi descargo sobre la declaración del gerente deportivo del club. Ok, acabando el partido, no se sabe cuándo. No se digo. Mañana. El señor Morán es que el representante anunció la conferencia mañana. No ha dicho. No ha dicho. Que están de moda las conferencias. La producción nos dijo, mañana viene de conferencia Valera. Sí, no, además dijo que... La predisposición para internar en la semana... Tenemos la declaración, me dijeron. A ver, a ver, que nos digan... A ver, vamos a poner a... O estamos oponiendo las cosas, Juan Pablo. No se puede. Ahí está. Si tienen a Barreto, vamos a poner a Barreto. Al toque. Mira, desde el punto de vista deportivo del club, nosotros no contemplamos la venta de Alex. Sencillamente porque no tenemos ninguna posibilidad de reemplazo, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un país donde hablamos siempre de la palabra proyecto, muchas veces, pero después cuando hay alguna chance de ir por un atajo, la palabra proyecto se olvida. Esta administración está haciendo una gran labor en cuanto a darle estabilidad al club. No hay posibilidad de tener un proyecto deportivo si no hay estabilidad. Una tarea titánica que hace Jan a la cabeza de darle estabilidad al club, para después yo, que estoy encargado de la parte deportiva, poder darle vida a un proyecto. Entonces, ahí se planifica, se proyecta, y nosotros, bajo esa premisa, no podemos tomar decisiones que nos dejen desamparados deportivamente, teniendo en cuenta todo lo que está en juego y todo lo que queremos conseguir en este torneo, ¿no? No, deportivamente, como te lo digo, nosotros deportivamente no aceptamos la transferencia de Valera que sea en este momento. ¿Y por qué no fuera? Después hay muchos casos, un caso emblemático, ahora el de, bueno, emblemático, puede decirlo de alguna forma, pero que se puede dar la transferencia para que se incorpore a su club de acá tres meses, no hay ningún problema. Pero nosotros deportivamente contamos con Alex, sentimos que es una pieza fundamental y si tuviésemos la posibilidad ahora, si hubiese sido hace un mes que podamos reemplazarlo, no hay ningún problema. Pero nosotros no podemos reemplazar a Alex en este momento. Claro, no lo pueden reemplazar. ¿De qué lado estamos? De las instituciones que se ven tocadas deportivamente porque viene un club con billete que enamora al jugador o del lado del actor principal, que recibe una gran oportunidad. Y yo te hago una pregunta, ¿es importante un millón de dólares para la U debiendo 380 millones? No, para lo inmediato sí, ¿no? Claro, siempre es importante que ingrese plata, claro. Pero si tú vas a hablar de la deuda, olvídate, es una pulguita, una pulguita en un dólar. No tenían que este año iban a perder a Valera, pues. El proyecto con Companucci que viene. Pero no lo están perdiendo, lo están vendiendo. Claro, pero deportivamente lo estarían perdiendo. ¿Tú crees que un buen equipo argentino interesado en Valera? No, olvídate. No, no, no. ¿En Argentina? No, no. ¿En España? ¿En Europa? ¿Se fijaba en Valera? ¿O este mercado árabe que es bajetón en nivel competitivo? Sí, pero que vuelve loco cualquiera, ¿no? Sí, pero que vuelve loco cualquiera, ¿no? Sí, pero que vuelve loco cualquiera, ¿no? El Alfa T, ¿no? El equipo de Cueva. Sí. Lo cómodo que debe estar Cueva allá con el tema económico. Lógico. Y seguramente Cueva ahí a comprar ese negocio con Valera, claro. Y Valera es pensar, firmo ese contrato y salvo a mis hijos, a mis nietos, a mis nietos, a mis viejitos, la casa aquí, la casa allá. Claro, es por lo que tanto luchó por Gonzalo. Todo el trabajo hecho de Chigolo para llegar a eso. Ahora, otra cosa. Se le cierran las puertas. Pero tiene contrato, eso lo tiene que pensar también. Claro, claro, claro. Tiene que manejar muy fino la situación. Lo que pasa es que por lo general cuando lleva una oferta así en cualquier momento del campeonato, el club acepta porque es una buena plata, ¿me entiendes? Él dijo, llegó la oferta, toda la vida los clubes aceptan, la gran mayoría. Tenemos un caso que no pasó con Juan Diego Gutiérrez, pero por lo general. Llega esa plata de otro país y el dirigente acepta, por más que se complique el jugador. Ahora, si se le pasa esa oferta a Valera, ¿nunca más vuelve a jugar en el mundo árabe? No lo sé, pero es que a veces llega una oportunidad así, a veces... Es que tú no sabes, pues, Óscar, si puede ser la última oportunidad de un contrato así. No sabes. Claro. Yo creo que, a ver, si Valera sigue marcando goles, termina como uno de los máximos artilleros al torneo local peleando con la U el título... Sí, va a tener ofertas. Va a tener ofertas. Sí. Y seguramente del mismo fútbol también. O sea, si yo no creo que... Pero Valera, ¿cuántos goles es? Bueno, pues, a ver, tampoco es un... ¿Cuántos goles marcó en la apertura? Tampoco es Manuel Herrera. No. Ok, ¿cuántos goles marcó en la apertura? A ver, vamos a ver el conteo oficial acá. Ahora, también se ve lo que pasa. A ver, Valera ahorita dice, no, bueno, llega la oferta. Estoy haciendo goles en la U, no son muchos, pero hago goles en la U. Juegan un grande. Encima, tienen el recuerdo de que he estado en selección con Gareca. De repente, más adelante, no vuelvo a selección, corto la racha, me puedo lesionar largamente. Hay que aprovechar el momento. Ese es el tema también del jugador. Oye, si mañana me lesiono, si mañana no me convoca el próximo técnico, si pierdo el nivel, y no sabemos cuándo va a volver una oferta así. Pueden pasar muchas cosas. El jugador piensa también en eso, en el momento. Es verdad. Y cuando el hinche de la U pensaba, bueno, Valera parece que se nos va, no está. ¿No? Esos son los primeros que pensaban, ¿no? Claro. No juega Valera y ahora lo vendieron. Hoy ya se va. ¡Exitosa! Bueno, vamos a ver, loto, al argentino, este gente río, que es buenazo. Dice que ha jugado en la Premier League. Tampoco está. No, no. Concentró, pero no... ¿Qué pasa acá, carajo? Bueno, pero mientras ganes, la situación es más fácil de digerir. Gastroenteritis. Por eso que no hubo buena ingestión. Le cayó mal el ceviche. ¡Ja, ja, ja! Muchísimas gracias.